Será para quienes posean hasta 30 vacunos declarados en DICOSE a junio de 2021. El beneficio consiste en un subsidio de 75% del costo de la ración que estará a cargo del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, estimado en 400 dólares por tonelada para adulto y 450 dólares la tonelada para el ternero. El 25% restante que deberá pagar el productor contará con un periodo de gracia de un año. Independientemente de su localización, todos los productores pagarán el mismo precio por tonelada de ración obtenido del promedio del costo nacional. El volumen mínimo a levantar por cada productor es de 500 kilogramos. La primera fase de implementación destinada a terneros será de 3.000 toneladas de ración entregadas a partir del 15 de abril de 2023. En el caso de los vacunos adultos, serán de 7.000 toneladas de ración entregadas a partir del 15 de mayo de este año. Para inscribirse se deberá llenar el formulario online en la página del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!